Es la ciudad de Ahumada, ubicada al norte del estado de Chihuahua, que por muchos años fue categorizada como Villa por su nivel poblacional. Hoy, en 2015, ha crecido en diferentes áreas como seguridad, economía y turismo. Es el alcalde de este municipio quien brinda una entrevista a Antena Informativa sobre estos temas. Sí, bastante. Estamos muy contentos por la sesión de ordinaria del Congreso del Estado, por haber acudido aquí a nuestro municipio. Es una cosa histórica aquí en Ahumada. ¿Por qué? Porque estamos contentos, porque sabemos que el Congreso del Estado, a través del titular, el señor gobernador, están volteando a ver a Ahumada. Ahumada no es una zona de paso, es un municipio más y el más grande del Estado, el cual es lo que queremos nosotros, que lo volteen a ver hacia los lados, que nos tomen en cuenta. Hoy nos estamos dando cuenta que con el interés y el trabajo del señor gobernador y de los diputados a través del Congreso del Estado, estamos logrando lo que queremos en Ahumada. Vienen unas cosas muy buenas para Ahumada, como es la educación con la universidad tecnológica, el equipamiento del centro de salud. Tenemos un centro de salud nuevo, lo que pasa es que nos faltan médicos y el equipo de adentro no tiene nada. Entonces, para mí, es un honor estar siguiendo a las personas que necesitan de nosotros, pero también necesitamos que se le atiendan aquí. Como es lo del Carrizal, el Carrizal fue la batalla del Carrizal en 1916, hoy, mañana se cumplen 99 años, el año que entra es el centenario, queremos hacerle su honor, su fiesta, ya por el centenario, la batalla del Carrizal. Hoy estamos logrando un punto muy bueno, que es que sea ya un día reconocido a nivel nacional. Fíjese que le puedo asegurar y decirle que tenemos una seguridad, me atrevo a decirle que casi al 100%, tenemos mucho apoyo al gobierno del Estado, tenemos mucho apoyo también del ejército mexicano, que lleguen a Ahumada, que es un pueblo histórico también, que no es un pueblo de paso, que lleguen, conozcan, conozcan el Carrizal, conozcan lo que hay ahí, hay mucho que ver histórico ahí. Con las imágenes de edición de Ángel Enríquez, informó desde Ciudad Ahumada para Antena TV, Andrés López. Gracias.